Hoy hice para comer dorada al horno con patatas. Se corta en rodaja las patatas, se le añade sal, pimienta molida, media cebolla cortada, un tomate a trozos, un pimiento verde, medio vaso de aceite de oliva y medio vaso de vino blanco. Se introduce en el horno 40 minutos a 200 grados, mientras a la dorada se sazona con un poco de sal, ajo en polvo y en heldo. Pasado el tiempo del horno ponemos la dorada encima de las patatas, se añade un poco más de aceite de oliva, se vuelve a meter en el horno a la misma temperatura, durante 20 minutos y listo. Esta dorada es de 700 gramos.